Máster de integración clínica osteopática. ¿Cuánto dura y dónde se imparte? Este máster es un máster profesional que se va a impartir en la ciudad de Bilbao en octubre del 2016 hasta octubre del 2017. Tiene una duración de mil horas, pero en esas mil horas se va a computar no solo la asistencia a clase, sino también trabajos que el alumno tiene que realizar, acceso al campus online donde se irán colgando todo el material audiovisual y el material teórico del curso, donde el alumno tendrá que pasar sus correspondientes test o exámenes y al final se certifican esas mil horas de integración clínica osteopática. Este máster está dirigido a todos aquellos osteópatas profesionales que quieran aprender a hacer una integración de todos los sistemas, sobre todo a todos aquellos que no han tenido contacto con la osteopatía clásica tradicional. En este máster se van a abordar el organismo entero en diferentes seminarios donde iremos interrelacionando siempre la estructura y la mecánica articular, siguiendo la filosofía de Little John y siguiendo la mecánica de Little John y trabajando a nivel estructural, a nivel visceral y a nivel craneal. Por lo tanto, vamos siempre a hablar de integración clínica. Resúmenos el programa de formación. Este máster cuenta con un bloque de 12 seminarios. En estos 12 seminarios se abordarán las diferentes partes del cuerpo, pero siempre sin perder la visión de globalidad. Tendremos un primer seminario donde hablaremos sobre todo de los diferentes tejidos corporales. Intentaremos transmitir la importancia del tejido conjuntivo en la lesión o disfunción osteopática y hacer un recorrido por los diferentes tejidos embriológicamente para poder entender cómo funcionan estos tejidos de acuerdo a las leyes biológicas. Es fundamental para el osteópata seguir como fundamento la biología, la anatomía y la fisiología. También tendremos los siguientes seminarios donde veremos o abordaremos el abdomen, el abdomen desde toda su integración, desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista neurofisiológico. Tendremos también el tórax. Hablaremos del tórax y abordaremos las disfunciones torácicas, siempre teniendo en cuenta la globalidad y los principios de la osteopatía. Igualmente, abordaremos ginecología, embarazo, parto y posparto. Tendremos un seminario específico a nivel de osteopatía neonatológica y pediátrica, donde siguiendo siempre estos mismos principios osteopáticos, ayudaremos a entender las diferentes causas o disfunciones en el neonato y en los primeros años de vida. Tendremos también específicamente el trabajo de la integración dentro de un concepto nutricional y dentro de un concepto de kinesiología aplicada a las alteraciones osteopáticas. Abordaremos las disfunciones urogenitales, desde el aparato masculino y aparato femenino. Tendremos una integración de todo lo que es el viscerocráneo dentro del concepto de disfunción osteopática. Por lo tanto, también tendremos unos seminarios específicos para poder abordar la repercusión del cráneo en la lesión global a nivel osteopático. Haremos mucho hincapié en diferentes técnicas de la osteopatía. Técnicas miofasciales, mucho hincapié también en las técnicas estructurales directas, el manejo por parte tanto del paciente, de las posturas del paciente y sobre todo también del terapeuta, cómo tiene que gestionarse, qué gestionar su equilibrio. Son siempre herramientas que no deben poner en riesgo la salud del paciente. Y también utilizaremos técnicas neurodinámicas, técnicas de escucha facial, técnicas de inhibición, es decir, un gran arsenal terapéutico para que el osteópata pueda tener una buena caja de herramientas y pueda adaptar cada herramienta a la clínica del paciente. ¿Cuál es el profesorado? El profesorado que va a impartir este máster son docentes de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional que colaboran con la ESMO Sanaspor en la formación de osteopatía y en los másteres y posgrados que impartimos. Y todos ellos siguen teniendo o tienen una amplia experiencia clínica, siguen con sus consultas. Por lo tanto, tienen mucha experiencia que poder aportar. Este máster te da la opción al final de la formación y superadas las pruebas de obtener el DO por la Academia Española de Osteopatía. Estudiaremos cada caso en particular para daros esa opción de un trabajo de investigación final de carrera donde podáis optar al DO. Pasaréis este examen ante un tribunal de la Academia Española de Osteopatía, pero es una gran oportunidad para hacer valer tu formación.